Desde que terminó Game of Thrones, todas las cadenas y plataformas están buscando su propia serie épica ambientada en el pasado. O incluso llevándonos a explorar el pasado de Westeros o recordándonos lo épico que puede ser una intriga política entre distintas familias en el espacio. Pero ahora es tiempo de ver una miniserie épica ambientada en Japón que podría ser mucho más ambiciosa que cualquier caza de dragones. Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, les saluda a Jorge. Vamos a hablar de Shogun, una nueva miniserie de FX que se puede ver en Star Plus y eventualmente también, dependiendo de tu región y país, puedes verla también en Disney Plus o Hulu. Está basada en la novela de 1975 de James Clavel que ya había sido adaptada en los 80 en una miniserie que tenía la actuación de Richard Chamberlain. De hecho la novela está basada en hechos reales sobre un navegante inglés llamado William Adams que se convierte en un samurái y una figura importante de Shogunato Tokugawa del antiguo Japón. Tanto esta miniserie como la miniserie original cambian los nombres de algunas de las personas involucradas en los hechos reales. Y es una historia que hemos visto anteriormente en series o películas muy parecidas como El Último Samurai de Tom Cruise. Cuenta con las actuaciones de Hiroyuki Sanada y Cosmo Jarvis a Hiroyuki Sanada. Lo hemos visto mucho últimamente en Avengers Endgame, Bullet Train y Mortal Kombat haciendo el personaje de Hanzo Hasashi que eventualmente se convierte en Scorpion. Esta nueva miniserie nos presenta la historia de John Blackton, un pirata inglés al mando de un barco de Holanda. Naufraga en Japón y él es el único sobreviviente y termina en medio de lo que es la disputa política que hay en casas o dinastías que hay en Japón que quieren derrocar al gobierno o Shogunato de Yoshito Ranaga. La llegada de John Blackton es una revelación para todo Japón ya que ellos pensaban que los únicos forasteros que existían y que tenían intenciones de invadir su país o aprovecharse los recursos de su país era Portugal. Esto abre las puertas a una nueva dimensión tanto para los japoneses como para el propio Blackton. Porque para poder sobrevivir en esta nueva cultura y no ser un prisionero más tiene que adaptarse al país y posiblemente termine involucrado en los mismos problemas que tiene Yoshi. Son 10 episodios donde se nota la escala y el nivel de proporción épico que hay en la producción desde majestuosos edificios, escenografía, vestuario y hasta ejércitos masivos. Las actuaciones son bien impecables aunque creo que la de Cosmo Jarvis hay algo que no me convence con Cosmo Jarvis como la forma que la interpreta a Blackton. Hace una muy buena actuación pero muchas cadenas de televisión, muchas series han estado tratando de ver como llenan el espacio que dejó Game of Thrones. Todas elevando presupuestos enormes para hacer la nueva cosa épica como en el caso de Amazon que trató de atacar por partida doble con Rings of Power y con The Wheel of Time que han tenido resultados mixtos. Aquí se nota todo lo que se está invirtiendo tanto en la calidad de lo que se ve en la imagen como en la cantidad de la historia. Tiene impresionantes escenas de acción, tiene el tono que se merece este tipo de historia ambientada en la antigüedad. Es una serie bien adulta y el hecho que está en FX puede que llegue a tomar decisiones que no se atrevió a tomar Game of Thrones. Hay gente hablando de español, hay gente hablando inglesa, hay gente hablando de japonés. Barreras idiomáticas que tienen que superar los personajes o incluso barreras emocionales que tienen que superar los personajes. No solo Blackton sino también Yoshi que le toca ser no solo el líder de una nación y lidiar con todos estos rivales que quieren apoderarse de su mandato. Sino que también tiene al mismo tiempo que estar pendiente de lo que es su familia. Gracias por acompañarte video de la Ruta League. Nos vemos la próxima. Dale like y suscríbete.